¿Qué es la práctica? Yo creo que uno de los problemas endémicos de la formación musical es que a menudo los requerimientos institucionales y las tradiciones científicas y artísticas tienden a cubrir unos profesionales normativos que comportan la separación entre investigación y práctica. Sostengo que necesitamos, a cambio de ello, una visión teórica de la práctica, capaz de dar razón del horizonte ético, político y musical subyacente. Una larga tradición ha estado incesantemente a favor de los llamados centros superiores, destinados fundamentalmente al desarrollo de las disciplinas. Debemos problematizar, por una parte, la idea de que el músico práctico es un músico carente, incompleto y falto de rigor. No hacerlo puede llevar a que las músicas tradicionales sean canibalizadas por intereses comerciales o académicos. Por otra parte, debemos reconocer en las propuestas de quienes se interesan por las prácticas musicales, y de quienes desean reivindicar el saber de los músicos prácticos, una enseñanza fundamental. El problema de nuestras prácticas no es tanto lo relacionado, como siempre nos han dicho, con el rigor en abstracto, sino con la pertinencia del conocimiento en función de los contextos específicos. Miren la diferencia. Cuando nos situamos del lado de la pertinencia del conocimiento, se parte de forma natural de las expectativas relativas de quienes desean insertarse en esos lenguajes. Se incluye de forma casi natural las propias tradiciones, los lenguajes distintivos, los repertorios que traen, las referencias, los modelos y los sistemas de valor específicos con los que cuentan. La música desde esta perspectiva es más que un conjunto discreto de recursos que pueden aislarse. Una celular única por allí, un motivo melódico por allá. Es entendida como una práctica social que configura formas de vida con todo lo que él implica. En tercer y último lugar, debemos reconocer y darle densidad conceptual al hecho de que la música no es un patrimonio de los músicos. Debemos recordar que bien vista la música es de la sociedad, de la gente. Los músicos somos medios, agentes, medios, transmisores, puntos de contacto, cables que interrelacionan otros puntos de una compleja red. No somos los administradores del sonido ni los sacerdotes del buen gusto. Solo somos una parte, un reflejo, un actor, un ingrediente de un sistema más complejo. Un sistema social que tenemos que aprender a analizar. Aunque a veces los problemas parezcan cogernos de la solapa y darnos mil vueltas. Hay que tratar cerca y apasionadamente de entender este país en la interrelación de sus prácticas musicales. Como hemos ido aprendiendo en estos años de trabajo, los integrantes del grupo de investigación Cuestionarte, cuyas voces escucho esta mañana aquí en contrapunto con la mía. He querido mostrar desde varios ángulos la urgencia de un cambio de paradigmas. Considerando que los que estamos aquí somos el pasado del futuro, quisiera creer que nuestros esfuerzos, en la medida en que los vayamos cualificando, tenderán finalmente a construir una tradición que quizás hoy nos parezca equívoca e incompleta, pero mañana tal vez sea nuestro aporte a una lectura distinta de este país y sus manifestaciones culturales. Es decir, también como escenario de fuerzas políticas, sociales, que impactan y transforman de manera sustancial el entorno cultural, no solo en relación a las prácticas musicales, sino a otros tipos de implicaciones de orden cultural. Y esta primera afirmación supone que los estudios sobre el sector musical deberán ser necesariamente complejos y necesariamente transversales. necesariamente inter y transdisciplinares, si se quiere incidencia en el sector de mediano y de largo plazo. Así que me remitiré, después de haber planteado esta tesis fundamental, a los aspectos concretos o particulares de la investigación. En principio, se inició con una reflexión sobre los agentes participantes del sector. La pregunta sobre cualquier sector es una pregunta sobre sus agentes y sus relaciones. Así que hicimos una reflexión, tanto en la clasificación de instituciones, de actividades y de géneros que participan en la dinámica musical de la ciudad. Esa clasificación, por supuesto, no sería muy difícil suponer que un estudio iba a poder caracterizarlo de manera suficiente o completa. Además, dado que las formas en que esto pudiera hacerse, son muy demandantes en términos de recursos de infraestructura. formación formal, psicotextual, no formal e informal, en las distintas dimensiones del campo cultural musical, formación de formadores, formadores para investigación, formadores para la creación, formación para la gestión cultural y para la apropiación. Lo cual supone un espectro enorme de la incidencia formativa y cultural en la ciudad. Esta es una de las más importantes conclusiones con las cuales discutiremos un poco más adelante, porque implica una muy importante profundización en el trabajo interinstitucional entre Secretaría de Cultura y Secretaría de Educación, aspecto que aún necesita agenda para poder de verdad tener incidencias en los aspectos formativos y culturales de igual manera y de forma concertada y coherente. Se procedió a un análisis de las instituciones. En términos de sus contenidos formativos, en términos de los perfiles, para poder caracterizar los aspectos fundamentales en los que pudiéramos describir que ocurren los procesos de formación en la ciudad. Una de las evidencias que observamos, para no hablar de los procedimientos que tomaría mucho tiempo, es que la formación en la ciudad ha multiplicado su cantidad y multiplicidad de diversidad. De finales de los años 70, en los que se tenía apenas un par de institutos de formación en música, se ha evidenciado una extraordinaria diversificación y amplitud de la oferta formativa en música. Esto sugiere, tanto desde el punto de vista de la dimensión de circulación, en donde evidenciaremos el aumento de las demandas y de las diversidades o variabilidad de la demanda, que demandas de música suponen demandas en formación musical, que esta combinación de factores supone que no se demanda un producto o servicio cultural musical sin que se demanden los códigos, es decir, las herramientas de apropiación, de uso o usufructo. Esta relación viene a ser supremamente importante porque explica por qué tienen igual crecimiento durante el periodo de estudio, tanto las ofertas formativas como la dinámica económica del sector o subsector de la música en la ciudad. En este sentido, hubo un análisis muy específico sobre educación formal, educación informal y educación superior. A la sazón todavía no sabía que han desarrollado un decreto que transformaría de manera fundamental la educación no formal en lo que se llama educación para el trabajo y el desarrollo humano. Así que igual con esa designación, que parece ser que, bueno, tiene implicaciones, por supuesto, pero la designación aún es bastante comparativa. Se pudo hacer un estudio que nos permitió llegar a esta conclusión. Un aspecto fundamental dentro de este análisis consiste en que se había excluido por decisiones de limitación de la investigación toda aquella que llamamos educación de carácter informal. No bajo el supuesto de que no constituya probablemente la experiencia formativa musical más importante en la ciudad, sino por la enorme dificultad de estudio que representa aquella misma, constituiría un esfuerzo de investigación particularizado. Tiene importantísimas consecuencias de orden económico y sobre todo de incidencia sociocultural. De esta forma, se pueden agendar ya algunas preguntas de investigación próximas en cuanto a la dimensión de formación. La dimensión de formación también señala una importante condición y es lo que ha significado los recientes desarrollos en las implicaciones de la educación artística como estructurante de habilidades cognitivas en los sujetos. De esta forma, entonces, se generan algunas preguntas sobre de qué manera ocupa lugar la educación artística y la musical en particular dentro de los proyectos o procesos de construcción de ciudadanía, los procesos o proyectos de construcción de sujetos en los que estén planteadas las distintas iniciativas de la Secretaría de Educación. ¡Gracias!